¡Qué gusto! Te ama Jimena, ella es mi hija mayor Ella ya creció, se casó, quedó embarazada Tuvo una nena y un nene también Que no me dicen abuelito, me dicen papi Y a mí me gustaría que todas las señoras y señoritas Que vinieron esta noche a festejar estos premios bravos Me dijeran papito, aunque sea por un ratito A ver yo voy a contar un, dos, tres y ustedes van a decirlo ¿Qué chicas? Una vez háganme ese gusto ¿Sí sirve? ¿Ok? Vamos Un, dos, tres Eso, un, dos, tres Muy bonito, ok Y esta canción que voy a cantarles tiene unos versos muy bonitos Y en esos versos hay unos coros también Que quiero que ustedes canten conmigo Yo les voy a enseñar cómo van a ver a Lina Cuando yo digo Nena, ustedes Oh, oh, oh Nena Nena Preciosos, ok No hay que ensayar nada más Todo el mundo haciendo palmas arriba de la cabeza Que los quiero ver a todos Hasta que comenzamos a cantar Ahí bajan las manos, a ver Vamos, arriba, con energía Oh, oh, oh Nena Yo te llamo mi nena Porque tú eres mi nena Mi rangito de sol Nena Mi granito de arena Mi montaña de arena Mi primer gran amor No estoy seguro si te he dicho mi amor Que formas parte de este hombre que soy Te llevo a mí a donde quiera que voy Nena Nena Yo te quiero bien Nena Yo te amo Y Nena Pedacito de amor No estoy seguro si te he dicho mi amor Nena 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 Yo te llamo mi nena Porque tú eres mi nena ensureo si te empoder Que me, mientras te declaro mi amor En real Tipo Nena Nena Yo te adoro, Jimena, te da cito de amor, poco cito de amor. Si te adoro, tu te adoro, tu te adoro.